Bueno, queremos comunicar que para esta semana vamos a recibir la visita de la doctora Gabriela Dicker, que es una especialista muy reconocida en educación, en investigación educativa, en pedagogía. Actualmente, Gabriela Dicker es rectora de la Universidad General Sarmiento y tiene una larguísima trayectoria en el ámbito de la investigación y de la enseñanza. Y en este caso, la hemos invitado desde la universidad para disertar acerca de los debates que existen en torno al ingreso a las universidades y al nivel superior en general, es decir, universidades, institutos formadores, pero también centros de formación técnica, desde que rige la ley que establece que el ingreso es irrestricto. Entonces, en un marco general de inclusión educativa, de desarrollo de políticas de inclusión socioeducativa, ¿cuáles son los dilemas y los debates que se producen en esta transición difícil para los chicos entre el nivel secundario y la universidad? Y a la vez, la doctora va a analizar las distintas estrategias que las universidades nacionales y los institutos formadores han desarrollado para poder garantizar que los estudiantes accedan al conocimiento necesario que las universidades e institutos le van a exigir para sus desempeños. Entonces, va a haber un análisis también de casos, primero, de los debates generales, pero también de casos particulares. Los exámenes de ingreso exclusivos que tienen algunas universidades nacionales y excluyentes, distintos seminarios de formación en capacidades de lectoescritura, alfabetización académica, los cursos de ingreso como el nuestro, el SIU, como un curso de iniciación en la vida universitaria, diferentes experiencias para que podamos debatir, aportar y al mismo tiempo conocer qué otras realidades se están dando en el país y en Latinoamérica también. Bueno, la jornada es abierta, ¿a quién está dirigida especialmente? Bien, la jornada se trata de una charla, conferencia abierta, es decir, tipo mesa-debate, de dos horas, es el jueves a las cuatro de la tarde, en un horario temprano, pero a la vez que permite por ahí el acceso de gente que trabaja la noche y durante el día. En la sede de Irigoyen estamos haciendo lo posible para poder transmitir en simultáneo a Río Grande. Tenemos ahí un problemilla técnico que se va a solucionar, esperemos. Pero la cita es, a las cuatro de la tarde, en Irigoyen, en la sede nuestra de Ushuaia, en el Aula C, están invitados, obviamente, la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, porque es un tema que nos atraviesa a todos, muy actual, para el cual hay que tener herramientas teóricas para poder debatir, ¿no? Porque circula mucho sentido común en torno al ingreso a las universidades, si es sencillo, si es complicado, si los estudiantes están preparados o no. Y lo cierto es que hay un saber pedagógico respecto del tema, hay gente que investiga ese tema y que ha producido conocimiento y amerita que nosotros, como universidad, empecemos a difundirlo. Entonces, repito, a docentes, estudiantes, pero a la comunidad en general, profesores, alumnos del nivel secundario, padres, digamos, vecinos de la ciudad.